¿Qué es el Mágico González? El Mágico González El Mágico González El Mágico González Y está en otro equipo No sé Yo creo que al fin y al cabo el talento tiene que ir acompañado De otras cosas para ser Un jugador Y es lo que hablamos ahora Hay chavales que se cuidan más Y eso les permitirá llegar a la élite Porque la exigencia de la élite No te permite tener una vida fuera desordenada A ti te tocó marcarle Jugar contra él ¿Complicado? Pues imagínate Muy desequilibriante O sea, jugador que te ibas a encimar Ya con un toque ya te había regateado O sea, de aquellos futbolistas que ves Que es muy complicado quitarle la pelota Y hacerle daño O sea, es un jugador que si hubiera tenido Como he dicho antes, más continuidad Hubiera marcado época Hubiera sido un jugador top Hay una pequeña anécdota O algo que marca tu carrera Y es que eres el jugador De historia de fútbol español Con más tarjetas rojas Solo te supera O sea, no me ha pasado Esto se debe a que el fútbol de antes Era más duro Los árbitros eran diferentes Tenían conductas diferentes ¿A qué se puede deber? ¿O tú reconoces que siempre ibas buscando Esa falta? Yo Tuve la suerte Que cuando batí el récord Que creo que lo tenía Juanito Me hizo un reportaje de Canal Plus Y me trajo las 18 rojas En un vídeo Y las vimos Y se quedó hasta Ramos Marco Que era el árbitro que colaboraba con ellos Dice, ostras, pero si No hay ninguna jugada brusca O sea, no hay ninguna patada O sea, todas eran por protestar Por mano Por una falta o segunda amarilla Cerca del área El año 90 cuando yo debuto Entra la ley del último hombre Que te tienen que expulsar Ha habido muchas acciones Que mucha gente desconoce O sea, yo siempre lo comento con Pablo Alfaro Que tenemos las mismas rojas Las tarjetas rojas de Pablo Alfaro No eran las mismas que las mías Ni las de Sergio Ramos O sea, yo era un central De un perfil De pocas faltas Yo hacía muy pocas faltas De hecho, creo que en la final De la recopa No cometí ninguna falta Porque yo me anticipaba Yo intentaba, ¿no? Conseguir Porque Mi forma de entender El aspecto defensivo Era tratar de evitar Quitar la pelota Sin hacer falta De hecho Como te he dicho La mayoría de tarjetas Nunca ha sido Ni por agresión Ni por una entrada brusca Hay una roja Que yo creo que te marca un poco ¿No? Sí, sí, exactamente A ti y al Liniere Y al árbitro de ese partido Porque A Liniere la ha marcado más que a mí Sobre todo Porque la oportunidad A ver lo que vio, ¿no? Porque se ve que tú Pasas cerca Pero no lo tocas Sí, pero yo Hemos hecho relación Después de eso Nos juntaron Algunas televisiones Y también He estado en su peña En León Porque coincidió En un viaje Estaba en León Y ahí lo conocí en persona Y él me lo reconoce Que yo lo había pensado eso Cuando dices ¿Por qué me ha culpado a mí? No he hecho nada Pero yo lo entiendo Porque yo estaba con Couto Marcándole los córners Entonces Él ve que hay algo Que se cae Couto Y lo primero que le viene a cabeza Es que he sido yo Porque Couto Estábamos todo el córner Evidentemente Zalandeándonos ahí Pero sin agresividad, ¿no? O sea Dentro de la deportividad, ¿no? Pero yo creo que Couto En no jugada Que es la que coge Juanmi la pelota Por la frustración Él me pisa por detrás, ¿no? Intencionadamente Entonces, claro Yo me imagino que él Al verme girar Rafa Guerrero Se piensa que soy yo Porque Solana intercede Y fue cuando le dice Pero casi no le O sea No, no, no No hace nada Es un cariño No, no, no Solana además Se ve a la dirección Me dice No, no Solana me dice Venga, vete de aquí Que no Sobreactúa, ¿no? O sea Ahí con Fernando Couto Sobreactúa Y lo que más me molesta Que siempre se lo he dicho a Rafa Que mi mujer siempre me decía Dice Pero ¿por qué le dice Ha empujado del 6 a Fernando Couto? O sea Se conocía a Fernando Couto Y a mí no me conocía Que haba siete años Jugando ya en primera división Y Fernando Couto Era el primer año Que había Fichado por el Barça Ah, es que encima Ese partido Perdona Tomás Ese partido Lo ibas ganando Hasta ese momento Sí, sí 3-1 No, no 3-1 3-1 El 3-2 fue el penalti Claro Y a partir de ahí Ya A partir que estaba Ronaldo En su mejor época deportiva Claro Yo recuerdo Tres o cuatro años Después del 6-3 Yo estaba en el campo Y se lo comentaba Solana Que me recordaba ese partido O sea Le estábamos ganando A un Barça potente Con Ronaldo Con Guardiola Figo El mejor Figo O sea Jugadores De nivel altísimo Y recuerdo Que comentando Solana Que el equipo estaba Para hacer más goles Pues estaba Gustavo López El Kili Radimov Estaban jugando De maravilla Y además Un Kili En ese momento Un Kili potente El Kili Hizo un daño Y Gustavo López A Nadal Se iba siempre Y recuerdo Que comentamos Que el equipo Tenía fuerza Para repetir ese resultado Y minuto 20 O no Que se que minuto De la segunda parte Se produce la jugada esta Rompe todos los esquemas Porque pasas a jugar uno menos Te hace el penalti Te pete 3-2 Y El Barça Y te gana 3-5 Quizás que sea La expulsión Más famosa De victoria De fútbol español Yo creo que sí No sé cómo reaccionó Luego Porque tuvo una repercusión Brutal Y bueno Es que Yo creo Yo no había nacido Todavía Y yo sé De esa expulsión Y los críos Y los críos Te lo dicen Cuando vine a mi campus Porque ahora Están las redes sociales Y el YouTube Lo primero que le ponen Las padres Si pones Xavi Aguado Posiblemente te salga En Google Lo primero eso Lo de Rafa No me jodas Y eso Y tiene un alcance Claro En aquella época Porque coincidió Que Canal Plus Había instalado Unos micrófonos Detrás de los banquillos Y en las laterales Entonces Se escuchó Toda la conversación Ahora eso no pasaría Ahora con el pinganillo La expulsión No tenía tanta repercusión Pero es que estuvimos Casi 10 minutos O sea San Juan me decía Que me fuera del campo Porque había dicho mi nombre Que me cambiara Y yo me voy a cambiar Si el árbitro está ahí O sea Estás dentro del campo No te lo crees Poyet decía Que nos fuéramos Poyet decía Venga vámonos Que esto es una Pero claro Te quedas tan perplejo Porque son situaciones Que dices No he hecho nada Tampoco es una acción De Solana Porque Solana se le decía Que no he hecho nada Solo el apartado Y tal Entonces que te cambia el partido Y de hecho Eso poca gente ha hablado Ese partido Fue el principio El fin de Víctor Fernández Víctor Fernández Que estábamos el equipo Yendo hacia arriba Perdimos Y 3 o 4 partidos después Seguimos perdiendo Y los cesaron Como entrando en Zaragoza Si llegas a verlo Ni lo roza ¿No? ¿Por qué? No Porque claro Es normal Cuando dentro del campo Hay contactos Y situaciones De venga Vete de aquí Y tal Pero un árbitro Tiene que saber Cuando un jugador Sobreactúa Y en este caso Yo creo que Couto Ahí peca un poco De mal compañero Porque creo que Buscó la roja De un rival Pero a su vez Compañero de trabajo En la clima Pero a su vez Esp Candid Spray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!